hola a todos estamos en un vídeo de fórmula 1 estamos en este templo de la velocidad en el gran premio de monza donde recordemos que aquí ya dije que íbamos a penalizar y hemos penalizado vais a ver vale tenemos el motor nuevo para las carreras de lo que el motor no para las carreras de este de singapur y de malasia vamos a ir directamente a la carrera y vamos a ver que la verdad es que es un gran premio un poco extraño para mí porque porque lo vais a ver ahora ya está casi todo listo entonces y este es el aspecto que presenta la parrilla de salida para la carrera de hoy luis hamilton ocupa la pole y lo acompaña en la posición 2 sebastián betel en el resto de la parrilla vemos raikkonen botas esteban ocon y grosjean riquiardo pérez magnus en y daniel kiviat alonso stroll carlos ayn y masa verstappen palmer pascal berlain y marcus ericsson hulkenberg y un mclaren cierra la parrilla y llega el momento de volver a pie de pista hoy este hombre no quiere decir nada bueno pues ya veis salimos últimos normal vale o sea nos pese a todo el motor digo otra cosa vale o sea aparte último bueno es que no vaya a ver vamos a una sola parada en la cual y llegué hasta q3 pero en la segunda hice vuelta con con blando apuesta para esto mismo para poder meter mi médico neumático ahora para ir hasta el final así que vamos para la carrera que va a ser una carneta de remontada a ver si podemos conseguir muchísimos puntos en este esta decimatorza carrera mundial vamos a la carrera más salida más de la de jürgenberg y de ericsson más o menos la nuestra es más o menos buena vamos a ver si me puedo pasar a ericsson antes de la curva me voy a colarme a colarme a colarme a colarme a colarme a colar que trompazo chaval que salida no sé ni qué he hecho porque me he pasado de frenar cuatro pueblos y es algo que se me da en el coche pero ya vamos séptimos increíble la salida por detrás de los forsy ya los forsy que no nos vamos a ver el pelo en toda la carrera voy a tirarme aquí a perez buen adelantamiento a checo perez que se ha quedado quieto no me puedes dejar a mí una puerta que si no me tiró enseguida por delante esteban con recordemos que todos los que van con super tienen que parar o sea está por ejemplo es posición real vale o sea aquí es donde estaríamos en una salida normal y calificamos estos en verdad o sea la verdad calificamos esto es igual y encima es con este neumático lo que pasa nosotros hemos salido detrás de séptica bueno bueno es buena salida no sé ni cómo es ha hecho esa salida la verdad porque yo pensaba que me estampaba y perdiera un delantero otras tienen problemas parece ser porque el ray con se está pegando mucho por delante me viene bien que botas vaya a tercero porque el ray con en va a cuarto no nos saca mucha distancia vamos a ver el rebufo de o con madre mía cómo corre el coche aquí y eso que es uno de los coches más lentos de la parrilla nos tiramos a o con madre mía que duelo también de ray con y ni botas pasa ray con en a botas y llevamos quintos que carrera loca que inicio de carrera que es esto que locura es esta vamos a ver duelo aquí en mi botas madre mía me he comido toda la curva vamos a frenar un poquito porque aquí me voy a comer me voy a comer a los dos en la frenada vamos a dejar que se peguen un poco por detrás recordemos que encima botas viene con la misma estrategia que nosotros madre mía que pegada vamos a estar ahora botas kibbi nosotros por detrás con rebufo madre mía que voy a pasar a los dos fuera los dos de mi camino terceros que vamos terceros increíble vamos terceros en esta carrera madre mía madre mía terceros o botas tiene problemas o no es normal el ritmo que lleva botas fijaos me queda dos segundos de la vuelta rápida o sea vale bien 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 porque ahora empieza en teoría mi ritmo en mi ritmo de carrera que ellos si quieren acercarse se acerquen por aquí no va a pasar pero de momento ya hemos hecho lo más difícil para adelantar 17 puestos ahí se me va muchísimo el coche porque como pilla el piano se me va muchísimo de atrás como se me va el coche a veces pero bueno bueno aquí con botas voy a con botas con el DRS de botas como 20 de bélgica si están tan tan pegados es imposible que me puedan pasar ya que bien madre mía ray con una pasada botas eso es un problema pero bueno después de la pedazo vuelta que hemos hecho 26 dos vueltas rápidas hamilton vamos a ver es normal pero nada aquí no va a poder aquí no va a poder los raycones nos metemos casi le pasa a botas también eso es bueno hamilton en cabeza 20 el segundo o tercero nosotros cuartos ray con el quinto botas madre mía madre mía qué inicio de este gran premio de otra vez que se me va a escribir cada vez que pilló ese piano se va el coche un montón de atrás botas ha pasado a raycones eso me viene genial aunque me da a mí que raycones lo va a posar otra de nuevo en esta zona madre mía qué colada porque intentó demasiado madre esa curva cuida con botas que viene por el interior el programa puede ser raycones que lo deja también pasar por el interior ahí viene raycones pero nada que no van a poder ninguno de los dos porque nos vamos a tirar que hacemos el trompo por tirarme como un salvaje pero vamos a adelantar a botas ahí está dando esta botas botas por nuestra derecha pero por detrás viene raycones madre mía por detrás los dos force india increíble el duelo que estamos teniendo aquí con todos estos y de momento salimos victoriosos vamos a tener una buena salida de curva de esa pero un coste de muchísima distancia los rey con el pierde ocho décimas tendrás de res seguro pero fijaos el duelo todo lo que viene por ahí detrás o sea increíble bien 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 a ver si no me como está ahí está bien esa curva si no me como el pi el primer piano me viene genial porque me puedo atacar bien el segundo como esta que aquí si me colaba un poquito pues como si el salvo al trompo bien bien el muerto vuelta 5 vamos para adelante la vuelta 10 siendo cabeza de carrera van de parar 20 de hamilton que van a poner medios hasta el final los dos me quedan dos vueltas aún con este neumático votas y el rey con el que sigo manteniendo a raya botas recorrentes toda la otra vez no ha podido haber votado por detrás que lo ha pasado o sea pero nos estamos dejando un poquito el grupo de pereza aunque nosotros bastante viene votas de nuevo aquí me colaba un poquito y votos va a intentar luego intentar votas aunque votas lo bueno que tiene votas es que votas no tiene tanta gracia punta madre mía por donde quiere pasar raíz con el por aquí no pasa raíz con el machete por donde quería pasar aquí y raíz con el bandera maría en pista alguien a raíz con el raíz con él se ha salido vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo porque raíz con él se ha ido fuera yo le cerrará muy bien la puerta pero algo la pasa con votas madre 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 la colada de raíz con el alunso cuarto o sea increíble la colada de raíz con él viene votas pero aquí votas no me importa porque en la frenada le vamos a superar fácil ahí está la frenada nos mantiene votas increíble bueno bueno la hostia de votas que nos ha dado pero vota se va a vos es vota se va a vos es también y la siguiente vuelta vamos a entrar nosotros voy a meter enriquecido en esta vuelta ray con el se va a vos es también creo vamos a tener enriquecido alonso continúa en bolsas o sea continúa en pista el chaval o sea le va a que hace una la del año pasado entrar en poses en esta vuelta y lo que me refiero de la del año pasado fue la de que coger y y en la de las vueltas el neumático y pinchar en la recta de meta sabéis o sea que lo hablamos dos o tres veces yo creo vamos chico que intentar a ver si sobre todo sabemos por delante de botas que sería lo mejor no olvides de entrar en boxes en esta vuelta venga ya no resalta el circuito para nada de jorge vamos a 8 kilos de conservación que va a decir yo 8 segundos aaron son 11 a hamilton a mentón me da igual porque el hábiton es inacalzable hoy no sé que hay un séptica el hábiton es inacalzable tramos en boxes vamos a hacer la parada recordemos vamos a poner medios para hasta el final cuando todos han elegido la misma estrategia que nosotros me da cuenta todo lo mismo como tengo el neumático por ciento de la hierba ahí pasa hamilton masa que vaya hasta el final magnus en sainz también que va a hasta el fin vamos a caja y vial verstappen erisson vamos vamos a ir corre botas que viene botas esta botas así que hemos conseguido distancia con botas eso es buenísimo 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 madre mía la parada que grande que grande que gran parada hemos hecho de señores de gran parada nos aseguramos casi el podio por delante el grupo de de los lentes han puesto de los de todos los que han puesto medios bandera maría empieza alguien ha petado alguien ha petado a ver quién ha petado riquiardo fuera y yo como sigue haciendo esto también me retira de pisa la línea blanca las dos fuera y casi me estampo alonso atención alonso en cabeza o sea nunca se ha visto en un otro igual a fernando alonso con este coche madre mía ahora o sea ahora no me pones penalización y ahora sí que me salta la curva cuidado cuidado con botas porque ahora sí que vienen poquitín más lanzado porque yo tengo un par de errores porque encima llevo no me estoy acercando a entrar a fernando vale bien 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 alguno más separa no sé si alguno más está parando alonso pone blando qué inteligente alonso porque bueno con la estrategia que ya puede hacer dos paradas una parada nada más ahora lo bueno que me a mí me vendría muy bien sería cazar este grupo intentar pasarles y que botas les cuesta un poco su verdad no nos va a costar para la botase nos va a costar para las botas y me estoy acercando por qué estoy conduciendo muy mal y me estoy acercando a él o sea bien 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 no voy a tener un DRS pero vota si lo va a tener con botas a ver por dónde intenta pasar botas ya es imposible ya sin botas ya es imposible que me pases la botas es imposible que me puedas pasar se me va el coche pero conseguimos mantenerlo cuidado con botas que vuelve botas ha salido muy rápido de la curva botas voy a encerrar un poquito botas pero me voy a tirar yo aquí en esta frenada ahí está aquí no va a poder por eso es lo bueno de cerrarles cuidado cuidado botas por qué está por el interior a botas ya tengo de rebufo yo o sea tengo DRS y todo bueno bueno botas hasta luego pasando un mercedes historia historia del Ford del mandaren pasando un mercedes por velocidad punta por aquí Kibiaz y Vestappen pagándose palos me voy a tirar en la primera curva a los dos al menos a Vestappen madre 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 vamos que nos tiramos a Vestappen por fuera de esta curva cuidado que no me saque de la pista casi me salí ni afuera me tira a los dos que pasada de frenada por favor los tiramos a los dos grandes me la ha jugado demasiado pero no me salió perfecto porque ahora ellos van a tener DRS conmigo no van a poder pasarme pero se van a defender un poco de botas y eso es muy bueno para ellos aunque Vestappen no creo que se pueda defender mucho siguiente parada es Manusen con Felipe Massa no creo que es Manusen seguro que no sé si es a ver si va a ser Sainz ahora el que quiere jugar es Kibiaz el que quiere jugar es Kibiaz pero que ya no tiene tanta velocidad punta la vuelta rápida de Vettel que me imagino que irá segundo la diferencia de neumático como hemos dejado atrás vamos a Kibiaz en un momento no me acuerdo de vuelta a Vettel ese que es un 25 si si es Manusen como con Sainz Manusen con Sainz que puede ser Sainz el próximo compañero en el nuevo juego vamos al lío vamos al lío vamos a cargar una vuelta después que estamos a puntito hemos pillado ya Manusen y Sainz botas ya el séptimo ya viene justo detrás nuestra y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes con Kibiaz y Vestappen pero esta vez mejor esta vez mejor a los dos y bastante más fácil pasamos a los dos muy fácil nos vamos a por más allá vamos cuartos de la carrerita increíble la carrera que estamos haciendo con esa salida brutal que nos hemos colocado sexto y luego esas primeras dos vueltas que hemos hecho han sido brutales y se nota también el ritmo de carrera que tenemos bastante al ritmo de carrera o sea si vamos a ello vamos a ello que vamos a entrar en breve en las últimas diez vueltas así que vamos a ello prometa que siete vueltas para el final ya seguimos seguimos terceros con él la gracia de que gracias a nuestra última vuelta antes de entrar pues hicimos un vuelto que hemos dejado a botas por detrás para intentar adelantamiento nos van a quedar unas cinco vueltas para el final seguramente un brutal le sacamos ocho décimas a botas estamos manteniendo un ritmo escandaloso o sea el ritmo que estamos manteniendo es escandaloso creo que a medio segundo de la vuelta rápida o sea y ya eso me parece una auténtica locura en medio segundo de la vuelta rápida en monstruo 12,8 segundos poco a poco estoy acordado que es la peligrosa porque es la más peligrosa de todas vamos a tener unas vueltas interesantes con botas al final sinceramente no sé cómo va la carrera o sea detrás de botas aquí vienen dos coches creo que vemos Raikkonen y creo que el otro es Checo Pérez viene botas vuelve botas la primera intentona de botas ahora en esta parte final de la carrera seis vueltas cuando pasamos por la línea de meta me paso un poquito largo pero vamos a entrar perfecto vamos a entrar perfecto de que mantan esa posición bien 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 a volver botas va a volver botas vamos a cerrar un poquito a botas para que no me hay ahora ya me tiro para adentro que también me acolaba a Checo Pérez que ha dicho cuidado cuidado con botas porque me he colado demasiado enferma demasiado tarde vamos a ver vamos a aguantar un pelín ahora estoy bueno pero hemos hecho bien hemos hecho bien esa curva muy bien y ahora que va a volver botas en esta zona de RS segunda zona de RS el circuito nada que hasta ahora va a pasar lo mismo que le pasaba a Vete tan pegado pero aquí no le va a dar tiempo ya nos quedan cinco vueltas de combustible que encima aquí entró muy bien pero muy bien aquí no me va a pillar botas aunque acelere todo lo que quiera aquí no me pilla botas bandera maría en pista alguien ha pinchado por delante o sea por detrás perdón ahora no lo vamos a encontrar seguro porque lo vamos a doblar ay que casi me como vamos a ver que va a volver botas cinco vueltas para el final vuelve botas vuelve botas vamos a intentar cerrar como si un poquito la puerta vaya hostia de botas que me ha dado no hay problema no hay problema de momento mantenemos la posición con botas vete el hábiton luchando por la victoria pensaba de bajamiento muy fácil la vida la carrera han ido la misma estrategia a los dos amigos para parar en la misma vuelta o sea viene lluvia en 10-15 minutos bueno eso me ha dicho hace 10-15 minutos también o sea a ver es el que se coopere pues pueda con perez porque puede provocar la zona que está puede provocar un lío porque está en una zona muy peligrosa del circuito vuelve botas vuelve botas lo va a intentar de nuevo botas por dentro nada aquí no va a poder botas me voy un pelín más largo que él aposta para intentar parar de mi amiga y encima se queda atrás se queda atrás al checo perez siguen pasando coches y esperados que no lo devolvamos otra vez grande botas esa colada que has tenido más estado vida para esta vuelta una vuelta menos como va el combustible al combustible lo tengo perfecto el neumático casi perfecto 50 por ciento otras acercas pero no a poder la realidad frenar en esta curva en la primera estoy haciendo muy mal pero bueno lo bueno es que mantenemos la posición con botas y aquí en esta parte de la mentalidad tiempo adelantar porque si no tengo el coche tengo un mejor tanto el motor me viene genial en colombia que pisa el piano que pisa el piano más o menos cuatro vueltas de combustible interior y me lo he comido pues yo creo que o pérez va a tener un pinchazo que me puede parecer raro que te vaya a tener un pinchazo cuidado botas eh, cuidado botas que lo va a intentar por dentro lo va a intentar por dentro de aquí, botas aquí sí que si no botas no vas a pasar porque me voy largo le decíamos un poquito de la pista y botas fuera ya está, otra vuelta más, donde está Checo Pérez porque el agua del circuito colega por todo el centro de la cartera con dos narices Pérez voy a ver le vamos a doblar sacar dos vueltas a Checo Pérez sabéis o sea contra ultra blando a la vuelta rápida de carrera pero bueno no pasa nada a ver si es verdad que Fernando va bien venga le vamos a hacer, vamos a hacer una cosa vamos a preguntarle como va Fernando, ver compañero Fernando se pone sexto coño sexto el compañero de equipo lo tenemos a 15,4 segundos tienen blandos desgastados por lo dicho que ha probado a Fernando eh que va va sexto va sexto chaval o sea increíble de fernando yo pegándome con botas hoy al menos apuntó a fernando vamos a llevar 10 9 8 7 son que son 8 puntos 1 2 4 6 8 puntos más mis 15 mío son 23 no son muchos porque Hamilton para ganar la carrera pero bueno son puntos madre mía madre mía anda que yo también vamos que vuelve botas vuelve botas cuando pasamos por ella meta quedando solo dos vueltas para el final voy a intentar de nuevo botas en esta curva pero nada aquí ya digo si me intenta pasar por ahí tiene que salir más pegado y botas está muy lejos eh está muy lejos en balder y botas la distancia al 10 del rey este 19 como están pegados eh no que es que el ha pasado Hamilton madre mía que la gafa me ha pegado en mitad de la justo cuando estaba frenando ya porque pensando que todo tenía que frenar se ha pegado botas un montón ahora aunque bueno aquí ya digo como tengo tanta velocidad tengo mejora el motor se nota que botas no me puede pasar o sea se nota bastante bien 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 la última intenta de botas en esta zona lo va a intentar por fuera ahora se me ha cogido bastante bien que no tiene una vuelta de combustible eso ha sido culpa suya eh que nos hemos enzarzado por su culpa pues vete vuelta armeada pues un segundo la vuelta rápida que enganchada con botas porque yo no he girado el volante ahí yo me metí normal y él se ha enganchado conmigo directamente o sea madre mía vamos a tener un duro hasta el final eh hasta la última recta aquí se va a poner enriquecida directamente ahí está vamos a tirarte para la derecha botas me voy a clavar frenos bien nos comemos la curva recone para quinto le vamos a meter unos cuantos puntitos más en el mundial pues tantos que otros cinco más que solo significaría que son ya ya sé que si dos carreras el coche de delante por cierto ahora que digo yo este hamilton y y 20 llevan con el neumático blanco duro perdón desde la vuelta como se dice desde la vuelta creo que mueve o sea llevan casi 19 vueltas con ese neumático y me vais a decir a mí que ha hecho un petel vuelta rápida en esta vuelta no venga hombre o sea con neumático desgastado va a hacer vuelta rápida de carrera ahí está victoria para betel última curva 64% el neumático va a volver botas por donde quiere pasar botas por ahí por ahí no vamos a pasar chaval ya hemos quemado casi todo el excedente de combustible la jugó demasiado ya está ya está victoria decir bueno increíble puesto increíble puesto lo celebramos ahí está terceros vamos llave saliendo último y sin usar el motor nuevo vamos bueno vemos los resultados en la gana sebastián betel segundo hamilton y tercero nosotros botas por detrás nuestra que me ha sido al final quinto alonso increíble sexto o con obras ya más ahí cerrado 10 kiviat hulkenberg manos en verstappen que verstappen ha hecho un fin de semana penoso sainz palmen stroll erisson berlén y dos vueltas pacheco pérez abandonar izquierdo la vuelta para que veáis se ha hecho vuelta rápida checo pérez que ha hecho 20 0 25 0 hemos hecho nos hemos quedado un segundo de la vuelta rápida ni tan mal ni tan mal no sea ni tan mal va a ser un circuito de velocidad puro así que sí y en el mundial seguimos primeros dos carreras que seguimos sacando a hamilton betel sarra y con en betel y hamilton 120 puntos a valder y botas constructores nos alejamos un pelín de mercedes pero no me importa porque esa no es nuestra lucha seguimos tercero que ahí es donde vamos a quedar vamos para adelante por cierto ya sé lo que la pasaba checo pérez vale es que lo está viendo en la repetición cuando la pasaba se han estado pasando el y raicón en un rato y una de las veces que se ha puesto detrás en la red pero es que justo le pasa a fernando en el pasado justo en el mismo sitio en la recta de ajustó por después de pasar de la entrada a bosses la entrada a bosses ha pinchado el neumático delantero derecho bien 735 puntos más otros 52 casi 800 puntos bien bien aquí esto lo hemos ganado fácil ya ves 51 52 no tienes de carrera bueno vamos a ver qué cogemos los apuntos van a ver en este momento pero empiezan con ventaja compite barras de clase ferrari 2002 bueno no sé cuál vamos a coger el de es que me da igual si es que ninguno de los dos me voy a pasar vamos a coger vamos a coger el de persecución bueno lo dicho os voy a enseñar lo que también para que lo veáis un poquillo vale o sea ahí está el motor nuevo vale aquí está ya estamos el séptimo coche de la parrilla y seguramente nos pongamos el sexto para el siguiente gran premio se nota es en ata porque el nivel que estamos teniendo es brutal y vamos a seguir mejorando el coche porque tengo dinero o sea tengo muchos puntos para mejorar aunque el coche y es que directamente voy a mejorar esto ya directamente o sea me la estoy jugando demasiado porque me imagino que cuando llegan van dos mejoras las dos mejoras no van se van a una de las dos a la fastidiar y va a ser ésta va a ser perder puntos a lo tonto pero bueno vamos al siguiente gran premio así que espero que os ha gustado esta remontada brutal que hemos hecho en el gran premio 11 nos vemos en el siguiente hasta luego